Venga, raideo, vamos a hacer aquí un raideo a un señor que me ha mandado mi asesor, que es el OPI 23. Venga, que nos raidea mucho, chaval. ¡Que nos raidea mucho, chaval! ¡Sí, hombre! Que no estará muy contento, como yo, porque hoy no nos ha ido muy bien, pero da igual. Fe total en el Pitu y en los chavales, que la segunda es muy larga y queda mucho. Os raideo con un aficionado de pro del Sporting y que os lo paséis muy bien. Muchas gracias. Gracias por todo. ¡Adiós! ¡Que nos manda Luis Enrique a la peña! ¡A los pajinos! ¡Venga, vaya grande! ¡Venga, Lucho! ¡Chaval, que nos manda Luis Enrique a toda la peña para aquí, chaval! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Mira qué locura! ¡Sí, señor! ¡Grande Luis Enrique! ¡Venga, chaval! ¡20.000 espectadores nos manda Lucho, chaval! ¡Luis Enrique Gallo! ¡Y es el mejor, joder! Bueno, estamos debajo hoy, pero porque perdido el Sporting, ya lo sabes. ¡Venga, vaya grande, chaval! ¡Un abrazo, Luis! ¡Grande, Lucho! ¡Aquí estamos en Doha apoyándonos, joder! ¡Claro que sí, hostia! ¡Sufrimos mucho contra Japón, eh! ¡Sobretodo ahí y tal! ¡Pero estaremos en octavos, joder! ¡Venga, vaya grande, chaval! ¡Mir, coa! ¡Mira que avería el chato! ¡Se volvió completamente loco esto! ¡Se desplomó todo esto ahora mismo, chavales! ¡Gente! ¡Bienvenidos, oh! ¡Aquí! ¡Un par de asturianos, mi pa' y yo, aquí, en Doha! ¡Sufriendo! ¡Sufriendo un poco! ¡Sufriendo con el Sporting! ¡Sufriendo con el Sporting, que no! ¡Y hoy tampoco con la Selección, pero eso va a cambiar! ¡Con la Selección! ¡Cambia, seguro! ¡En octavos a tope! ¡Bienvenidos todos, hombre! ¡Bienvenidos! ¡Mira, Camilo, qué pila gente, chaval! ¡Pero bueno! ¡10.000 espectadores, Mario! ¡Que tenemos más asistencia ahora mismo aquí que en el Tartier, chaval! ¡Qué bueno! ¡Venga, chaval! ¡Pero quilla esto! ¡Completamente loca la gente! ¡Bienvenidos, pajinos, rayos, ole, ole! ¡Lucho! Este tío es un animal, ¿eh? ¡Lucho, Mario! ¡Sí! ¡Venga, vaya grande, chaval! ¡Grandes! ¡Bienvenidos, oh! De parte de Luis Enrique, todos, oh! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos, gente! ¡Oye! ¡Qué majos! Luis Enrique, gracias, hombre! ¡Ya tomaremos un vaso, unos botines de sidra por allí! Por Asturias, cuando... Cuando lleguemos para allá la segunda, ¿viste? ¡Sin problema! ¿Vienes tú para la cuenca o voy yo a Sision? Lo que quieras, ¿eh, Mario? ¡Qué, sin problema! ¡Nin problema! Como la minera. ¡Venga, vaya grande, chaval! ¡Oye, bienvenidos, gente! ¡De verdad, muchas gracias, oh! Estaba viendo un poco aquí a Argentina, que está dando ya a Australia, después de ver cómo nos daban nosotros las palmas contra el Sporting. ¡Este tío es un animal! ¡Somos los hijos de Luis Padrí, que es la peña, aquí! ¡Vaya grandes! ¡Hostia! Bienvenidos, oh, bajes, gracias, gracias, gracias por pasaros por aquí. Te quiero, Lopi. Pero bueno, hombre, gracias, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tenéis acento americano? ¿Americano? ¡No! ¡Americano! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que americano? ¡Baja! Asturiano. Algunos confundenos con gallego. Sí, eso sí. Tenemos un deje un poco parecido, pero no, no, para nada, para nada. ¡Meca! Oye, muchas gracias también por la suscripción, estrenen el hype y la de Dios aquí. Os volvéis locos, chaval. Muchas gracias. Bienvenidos, y una locura. ¡Hostia! ¡Qué grandes, joder! ¡Peleme más café! El café, mirad, cómero aquí ya. No tengo otra cosa para tomar la boca, ¿qué? ¿Ya lo que hay? Ni sidra, ni cerveza, ni nada. Tienes té. Té, bueno, sí. ¡Saludos desde Euskadi! ¡Un saludo, hombre! Un saludo al País Vasco. ¡Peleme para cenar a tu saludo, Elopi! ¡Pues que aproveche, Gallo! ¡Viva Asturie! ¡Saludos desde Galicia! ¡Un saludo! ¡Grande, Gallo! ¡Puixa Asturie! ¡Me acabé histórico! ¡Me sentí que raideándonos desde Doha! ¡De Doha a Doha y tiro porque me toca pasando por Gijón en el... Cruzamos el Negrón y de vuelta. ¡Me acabé ya bueno! ¿Pasará Argentina? Yo creo que sí. ¿Australia no? ¿Y qué? ¡Saludos desde Málaga! Desde Pontevedra. Pero bueno, claro, aquí. Vienes de parte del seleccionador, venís convocados de todas las partes de España. Y de fuera también, seguro. Desde Sevilla, Andalucía. Grande España en general. Claro, que desde Colombia. La gente de Colombia también. Muy grande. Por aquí estuvimos hablando mucho con colombianos, con uruguayos, con mexicanos, con ecuatorianos, con gente de Latinoamérica, de todos los sitios. 100% del tren del Jaime, casi volvió loca. Oye, os agradezco a todos las suscripciones. Tengo que leerles. Estoy en Catar, sí, sí. Estoy aquí hasta el 20 de diciembre y pienso volver con la segunda Copa del Mundo de España. Me da exactamente igual. Desde Elche. Es más, como sea la segunda, a ver quién nos saca de la misma selección, que lo sepáis. Desde Nevada, USA también. Desde Tennessee. Desde Suiza, pues Suiza. Cuidado con el fútbol que es Suiza, que lo tuvimos viendo ahí contra Serbia. Y cuidado. Muy buen fútbol, práctica. Desde Badalona, Valencia. Jorín. Muchas gracias. Bienvenidos todos, hombre. ¿Qué dijiste a Pedrerol que te bloqueó? Pues a Pedrerol no le dije nada directamente. Simplemente puse que lo que había, lo tuiteé. Los que me seguís en Twitter lo veríais y en Instagram lo tuiteé. Puse a ver, a mí esto de que vengo a decir, que ahora tiene que Luis Enrique streamear menos, que lleve una gilipollez. Igual que lo de que se suban del carro ahora y eso. Básicamente puse lo que pensaba. Pedrerol lo que tiene que hacer es tener una palabra que no la tiene. En Asturiano decimos que no tiene chapeta. Que no tiene un paisano. 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 Porque desde lo de Mbappé dijo que iba a dimitir. Exactamente. Si no venía de Madrid. Por lo tanto yo sin chapeta. Que caiga. Entonces ya no ha seguido a Pedrerol. Que caiga en la puta. No, porque ya no hay fiable. Claro. Punta más. Y punto. Así que yo trampina. Claro. En Asturias también decimos trampina. Exactamente. Porque para ser un trampa tiene que ser un paisano. Pero este yo trampina. Como presta a ver a paisanos por ahí. Aquí tenemos la bandera de Asturias. Vamos a tope. Llevo la tope. Bueno, a todos los partidos no. Que el primer partido nos la quitaron. Los de seguridad aquí. Vieron la cruz en el Qatar-Ecuador. Y dijeron, hostia. Cuidado con estos que... Hostia, que la lia el portero de Australia. Gol de Argentina, chaval. Vaya liada del portero de Australia. Gol de Julián Álvarez. Vaya liada del portero de Australia, guajinos. Australia eliminar. Australia eliminar. Sí, sí. Gordo lo hiciste a mí. La lió. Se puso a regatear por medio de Messi y de Julián. Creo que era estupendo. Sí, claro. Pues nada, Argentina. Te mando la camiseta por ahí que la llevo el otro día. Que fui al banderazo también. Estáis en cuartos, ya os lo digo. Estos no nos levanten el partido ni de coña.